Gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí, de Frederic Nietzsche, en los casos de los ídolos. ¿Qué piensa Nietzsche? Con un tema muy importante sobre la vida, el problema de Sócrates. Los más sabios de todas las épocas han pensado siempre que la vida no vale nada. Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo acento. Un acento cargado de dudas, de melancolía, de cansancio de vivir. Su oposición a la vida, incluso Sócrates dijo a la hora de su muerte, la vida no es más que una larga enfermedad. Le debo un gallo a Esculapio por haberme curado. Hasta Sócrates estaba harto de vivir. ¿Qué prueba eso? ¿Qué indica? En otros tiempos se había dicho, como si han hecho y bien alto nuestros pesimistas los primeros. En todo caso, esto tiene que tener algo de verdad. El consenso de los sabios constituye una prueba de verdad. El consenso de los sabios, seguiremos hablando hoy así, nos está permitido hablar así. En todo caso, esto tiene que tener algo de enfermedad. Esta es la respuesta que damos nosotros. Habría que empezar por examinar de cerca a los más sabios de todas las épocas. ¿Será que ninguno de ellos se sostenía ya sobre las piernas? ¿Será que estaban viejos? ¿Que se tambaleaban? ¿Que eran unos decadentes? ¿Será que la sabiduría aparece en la tierra como un cuervo a quien le entusiasma el más ligero olor a carroña? Bien, esta irreverencia que supone pensar que los grandes sabios son tipos decadentes, se me ocurrió por primera vez respecto a un caso en el que dicha irreverencia se halla totalmente en contra del prejuicio que sustenta tanto los eruditos como los que no lo son. Yo caí en la cuenta de que Sócrates y Platón son síntomas de decadencia, instrumentos de descomposición griega, pseudo griegos y anti griegos. Cada vez se ha oído y visto y comprendido mejor que lo que menos prueba el consenso de los sabios es que tengan razón en aquello en lo que están de acuerdo. Lo que prueba más bien es que esos hombres tan sabios coinciden filosóficamente en algo que les hace adoptar de una manera forzosa una misma postura negativa frente a la vida. Los juicios y las valoraciones relativas a la vida en pro y en contra no pueden ser nunca en última instancia verdaderos. Solo valen como síntomas y únicamente deben ser tenidos en cuenta como tales. En sí, dichos juicios son necedades. Hay que alargar totalmente los dedos e intentar captar la admirable sutileza de que el valor de la vida es algo que no se puede tasar. No puede serlo por un ser vivo, porque este es parte e incluso objeto del litigio. Y no juez, y no puede serlo por un muerto, por un motivo distinto. El que un filósofo considere que el valor de la vida constituye un problema no deja pues de ser hasta una crítica a él. Un signo de interrogación que abre sobre su sabiduría una creencia de esta. Quiere decir esto que todos esos grandes sabios no solo han sido decadentes, sino que ni siquiera han sido sabios. Pero volvamos al problema de Sócrates. Por su origen, Sócrates pertenecía a lo más bajo del pueblo. Sócrates era chusma. Se sabe incluso, hoy se puede comprobar lo feo que era. Pero la fealdad que en sí constituye una objeción entre los griegos, casi una refutación. Fue todo, realmente Sócrates fue un griego. Con bastante frecuencia la fealdad se debe a un cruce que entorpece la evolución. En otros casos es el signo de una evolución descendente. Los antropólogos que se dedican a la criminología nos dicen que el criminal típico es feo. Monstruo de aspecto, monstruo de alma. Ahora bien, el criminal es un decadente. ¿Era Sócrates un criminal típico? Esto al menos no iría en contra de aquel conocido juicio de un fisonomista que tanto extrañó a los amigos de Sócrates. Un extranjero experto en rostros que pasó por Atenas le dijo a Sócrates directamente que era un monstruo en cuyo interior se escondían todos los viejos y todas las malas inclinaciones. Y Sócrates se limitó a comentar ¡Qué bien me conoce este señor! En Sócrates no solo son un signo de decadencia el desenfreno y la anarquía y los insultos que él mismo reconoció, sino también la supergestación de lo lógico y esa maldad de raquítico que le caracteriza. No nos olvidemos tampoco de sus alucinaciones acústicas a las que el nombre de Diamond de Sócrates se les ha dado a una interpretación religiosa. Todo era en él exagerado, bufo y caricaturesco al mismo tiempo que oculto, lleno de segundas intenciones, subterráneo. Trató de aclarar de que idiosincrasia procede la educación socrática, razón igual a virtud, igual a felicidad la más extravagante de las ecuaciones que tiene además particularmente en su contra todos los instintos de los antiguos helenos. Con Sócrates el gusto griego se vuelve a hacer la dialéctica que es lo que sucede aquí realmente, ante todo que con ello queda vencido un gusto aristocrático con la dialéctica que impera en la chusma. Antes de Sócrates, las personas de la buena sociedad repudiaban los procedimientos dialécticos, los consideraban como malos modales como algo que ponía en entredicho a quien los utilizaba. Se provenían jóvenes contra ellos, también se desconfiaba de quien manifestaba sus razonamientos personales de semejante forma. Las cosas y los hombres honrados no van por ahí exhibiendo sus razones así. No es muy decente ir enseñando los cinco dedos. Poco valor tiene que ser lo que necesita ser demostrado. Allí donde la autoridad sigue formando parte de las buenas costumbres, donde lo que se da no son razones sino órdenes. El dialéctico es una especie de payaso. La gente se ríe de él, no lo toma en serio. Sócrates fue un payaso, consiguió que lo tomaran en serio. ¿Qué es lo que sucedió aquí realmente? Sólo se recurre a la dialéctica cuando no se dispone de ningún medio, ya que suscita desconfianza, que es poco persuasiva. No hay nada más fácil que disipar que el efecto producido por un dialéctico. Esto lo puede comprobar todo el que asista a una asamblea donde se discuta públicamente algo. La dialéctica solo puede ser un recurso forzado en manos de quienes ya no tienen otras armas. Han de hacer valer por la fuerza sus derechos. De lo contrario, no recurrirían a ella. Por eso fueron dialécticos los judíos, como también lo fue el zorro de las fábulas. Y Sócrates lo fue también. Es la ironía socrática una manifestación de rebeldía, de resentimiento plebeyo. Sacia en su calidad de oprimido, su propia ferocidad, mediante las cuchilladas del silogismo. Se venga a los aristócratas a los que fascina. El dialéctico tiene en sus manos un instrumento implacable. Con él puede ejercer la tiranía. El que vence le deja en entredicho porque obliga a su adversario a tener que probar que no es un idiota. Enfruese a los demás. A la vez les niega toda ayuda. El dialéctico reduce el intelecto de sus adversarios y la impotencia. ¿Será la dialéctica socrática simplemente una forma de venganza? He sugerido que es lo que podía haber en Sócrates de repulsivo. Falta explicar con mayor motivo qué es lo que había en él fascinante. Una de las razones es que descubrió una forma nueva de lucha, siendo el maestro indiscutible de esgrima que los medios ericocráticos de Atenas fascinaban la medida en que excitaba el instinto de lucha de los helenos, en que introdujo entre los jóvenes y los adolescentes una variante de lucha pugilística. Sócrates era un gran erótico. Pero Sócrates intuyó también algo más. Sócrates vio qué es lo que había detrás de la aristocracia de Atenas. Se dio cuenta de que su caso de la idiosincrasia de su caso había dejado de ser excepcional. Por todas partes estaba extendiendo silenciosamente su mismo tipo de degeneración. La vieja Atenas se dirigía a su final y Sócrates comprendió que todos tenían necesidad de él, de sus remedios, de sus cuidados, de su habilidad personal para autoconservarse. En todas partes los instintos presentaban un aspecto anárquico. En todas partes estaba un paso del exceso. El peligro universal era el monstruum in animum. Los instintos quieren dirigirse en tiranos. Hay que inventar un contratirano que se llama fuerte. Cuando el finomista del que antes hablé le reveló a Sócrates lo que era un pozo de malos deseos, el gran irónico pronunció otra frase que revelaba su forma de ser. Es cierto, señaló, pero he conseguido dominarlos a todos. ¿Cómo llegó Sócrates a dominarse a sí mismo? En última instancia su caso no fue más que el caso extremo, el caso más patente de lo que ya entonces constituía una catástrofe general que nadie se dominaba ya a sí mismo, que los instintos se habían vuelto unos contra otros. Sócrates fascinaba por ser el caso extremo de esto, su fealdad que inspiraba miedo era manifestamente la expresión de ese caso. Y como es fácil entender, fascinó más fuertemente aún al presentarse como la respuesta, la solución, como la forma aparente de curación de dicho caso. Hasta aquí la lectura del día de hoy de Friedrich Nietzsche El Ocaso de los Ídolos analizando a Sócrates y el problema de Sócrates Te recomiendo suscribirte al canal compartir y darle like para seguir haciendo videos como estos Gracias por acompañarnos Nos vemos en el próximo video Si te gustó este video te dejo con una frase de Descartes para saber que lo viste hasta el final y dice Los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros Hasta el próximo libro recuerda Los libros te educan